Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Buga. Saludamos a las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Estas son las noticias. Mucha atención, iniciamos esta emisión de CNS Noticias Buga con información de carácter judicial. Tres personas resultaron heridas con arma de fuego en el barrio Caracolí, al norte de Buga. Entre los heridos se encuentra una menor de siete meses de edad que se encontraba en brazos de su progenitor en el momento del atentado. Según reporte de las autoridades, la bebé recibió un disparo en uno de sus glúteos. Los heridos, entre los que se encuentran también dos hombres, fueron trasladados hasta el Hospital San José de Buga. La policía reportó que los dos hombres y la menor de siete meses se encuentran fuera de peligro. En otras noticias, cerca de 400 mil historias clínicas están siendo digitalizadas en el Hospital Divino Niño. Esto permitirá tanto al médico como al paciente acceder más fácilmente a su historial clínico. La S es modelo en la implementación de este sistema. Continúa el proceso de digitalización de historias clínicas en el Hospital Divino Niño. Son 148 mil historiales activos, es decir, de personas que han consultado en los últimos cinco años y 250 mil inactivos de personas que no consultan desde hace más de cinco años que pasarán por este proceso. Iniciamos con la adquisición de un software, se llama CNT. En estos momentos está en un 95% de productividad, donde se implementó durante un mes. Hemos sido ejemplo para otros hospitales, en donde anteriormente se implementaba entre cuatro y seis meses. En el Hospital Divino Niño se hizo en un solo mes. Ya tuvimos una visita de dos hospitales, uno de Quibdó, Chocó, en donde querían ver cómo funcionaba el software y el programa. La sistematización le permitirá acceder más fácilmente tanto al médico como al paciente a los historiales clínicos. Las historias que existían de forma de papel se están haciendo el proceso de digitalización, montándosela a un sistema de PDF para que el médico la pueda consultar en el momento de que lo solicite el usuario, cuando tiene la consulta. Con la digitalización también se hace un aporte al medio ambiente, pues ya será mínima la papelería que se utilizará en consulta. Para ahorro de papel como tal, el insumo del papel era muy costoso para la institución, el archivo está saturado, pero ya con el sistema ya estamos nosotros completamente al día y a vanguardia de cualquier hospital. Este proceso se inició porque todos los hospitales deben entrar a la era de la digitalización en el 2013, según lo estipula la norma 1448. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Una ambulancia del Hospital Divino Niño fue remodelada por la entidad con el fin de mejorar el servicio que presta en la zona rural. El gerente de la ESE explicó por qué prefirió remodelar la ambulancia antes que comprar una nueva. Esta ambulancia, que generalmente presta sus servicios hacia la zona rural de Buga, fue remodelada por el Hospital Divino Niño, pues su carrocería ya presentaba deterioro. Tenía prácticamente su carrocería por los años de uso, uso de hipoclorito, que la tenía oxidada completamente. Habían dos opciones, uno adquirir una ambulancia nueva, el cual es muy costosa para la institución, y dos, reformarla, volver a reconstruir. Inicialmente se pensó en comprar una nueva ambulancia, pero esto sería muy costoso, mientras su remodelación costó alrededor de 6 millones de pesos. De una carrocería que valía 35 millones de pesos, le salió a su hospital como por 6 millones de pesos. Ya el vehículo está en estos momentos en una periodo de prueba, ya hizo dos viajes a la zona rural, ya cumplió pues con su objetivo inicial, que era que cumpliera con la habilitación de que fuera a la zona rural y pudiera transportar pacientes. El vehículo de emisión médica presta sus servicios generalmente para la zona rural, de ahí la importancia de su remodelación. Esta ambulancia tiene 20 años de uso, le hicimos pruebas de chasis, le hicimos pruebas de motor, para justificarse su inversión, en donde salió muy positiva porque es un vehículo que aguanta. El Hospital Divino Niño cuenta actualmente con tres ambulancias. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. El cuerpo de bomberos también cuenta con una nueva ambulancia. Esta entidad espera firmar un nuevo pacto con la ciudad para construir la subestación de servicios de la Magdalena, que según el comandante de bomberos podrá costar hasta 2 mil millones de pesos. Sí, nosotros le planteamos a los bugueños un pacto, un compromiso, y era que ellos durante los meses de julio y agosto tanquearan el cuerpo de bomberos y nosotros con ese recurso nos apoyamos para comprar una ambulancia que iba a ser empleada para atender las emergencias en Buga. Ya la gente nos cumplió, ahora nosotros cumplimos, compramos la ambulancia que ya está trabajando y está prestando servicios en la ciudad de Buga. Luego del éxito del primer llamado que hizo el cuerpo de bomberos a la comunidad, el comandante de la entidad bomberí le espera firmar un nuevo pacto con la ciudadanía bugueña. Ya es algo mucho más grande, pienso que es uno de los proyectos más grandes que tiene el cuerpo de bomberos en su historia y es la construcción de la subestación de bomberos en la Magdalena. Nosotros estamos planteando esta posibilidad, el Consejo Municipal ya nos dio la mano, el alcalde está muy interesado y nosotros creemos que tal vez antes de un mes estamos sacando la propuesta de la comunidad para que entre todos construyamos y le entreguemos a esta comunidad oriental este beneficio. Los costos para la construcción de la subestación, su equipamiento y la capacitación del personal que en el lugar laborará superan los 2 mil millones de pesos. El edificio como tal tiene un costo aproximado de los 400 millones de pesos. El equipamiento está alrededor de los 1.500 millones y capacitar y formar las unidades más o menos otros 500 millones de pesos. Nosotros tenemos ya un apoyo de gobierno nacional para construir el edificio, queremos fortalecernos en la parte de la construcción del edificio, en la parte de equipamiento la asume el cuerpo de bomberos, tenemos el recurso para asumir la parte de equipamiento y la capacitación una vez tengamos el lote definido, iniciamos el proceso de informe inmediato. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la Alcaldía Municipal de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre reciba descuentos hasta del 80%, antes del 30 de noviembre el descuento será del 60% y hasta el 28 de diciembre reciba el descuento del 50%. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Municipal, Buga, para vivir mejor, John Harold Suárez Vargas, alcalde. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Clínica Especializada Ciberes, Cirugía Plástica y Estética, Dr. Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 2280008, celular 317-39293. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa. Establecimiento público de educación superior. Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje. Sales de informática y biblioteca. Sala de bilingüismo. Más de 30 años de experiencia. Carrera 13, calle 26 Esquina. Teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro. Clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial. Aclaramiento dental. Diseño de sonrisa. Cirugía oral y máxido facial. Implantes dentales. Todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro. Calle séptima número 832. Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar. Con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos. Puedes tener lo que quieras con el crédito Villa. Brilla de gases de occidente. 018-052-8888. Vigilado super servicio. Porque pensamos en su salud. Vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín. Las mejores carnes. Variedad en carnes. Especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín. Las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín. Las mejores carnes. Eres joven. Quieres verte bien. Te gusta sonreír. Bactar y cautivar. Ortoplan es tu amigo. Comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan. Te hace fácil sonreír. Ortoplan. 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 ¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing. Tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa. Y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas. Camibusos bordados. Gorras publicitarias. Eferos. Llaveros. Y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing. Llámenos o visítenos en la carrera novena. 942 Telefax 237 1318. O en nuestra web. www.souvenir.com.com Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet. Con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Consta de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED VR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885. Teléfono 236 3081. Buga. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle Séptima número 840. Y calle Quinta y calle Quinta número 3 E10. En El Chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos. Además almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7.000 pesos. El Chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga. PBX 228-0088 y 237-1123. Gracias por continuar con nosotros. A partir del mes de septiembre el Ministerio de Educación abre la convocatoria para el concurso de méritos docentes. Quienes estén interesados en mejorar su aspiración salarial o ser promovidos tendrán que presentar la evaluación respectiva. Los cargos de docentes en los organismos y entidades del Estado son de carrera. Por ende, al ingresar a carreras docentes y reubicaciones o ascensos salariales, se realizan previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fija la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El Ministerio de Educación ha abierto las convocatorias a partir de septiembre con el ánimo de que los maestros puedan comprar su PIN y puedan hacer su trámite correspondiente y puedan presentar su prueba de mostrar su conocimiento, su idoneidad y así ganarse el derecho a mejorar su escalafón docente. El concurso de docentes 2012 busca determinar la capacidad de los aspirantes tanto para ingresar a carreras docentes y directivos como para aspirar a reubicación o ascenso salarial, mediante la presentación de la evaluación de competencias. Primero es el 2277, entonces un maestro para mejorar su salario es por el tiempo de trabajo, por el número de créditos que ha podido consolidar con su estudio y a través del mejoramiento académico de un posgrado. En el caso del 1278, la solicitud y dentro de estos maestros nuevos es de que para mejorar su salario deben presentar primero el examen, acreditar tiempo de servicio y también si han mejorado a través de sus estudios, entonces también se le tiene en cuenta. Según las estadísticas, el 90% de las personas que presentan las evaluaciones no logran superarlas. Muchos de ellos creen que aprobarlas es cuestión de suerte. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias, Buga. El grupo Trigo Limpio de España, que interpreta baladas de los 70 y 80, se presentará en Buga totalmente gratis. Este será el regalo de amor y amistad para los bugueños por parte del gobierno del alcalde John Harold Suárez. Antes de su presentación en Buga, los integrantes del grupo Trigo Limpio ofrecieron una rueda de prensa en la que hablaron de su reencuentro después de tantos años separados. Yo tuve la idea hace muchos años de querer volver, pero para ser fiel a la verdad, Iñaki también me buscó a mí. Pero cuando Iñaki me llamó, me dijo a Maya, vuelves con nosotros, yo estaba haciendo otras cosas. No sé si estaría con Bravo o con el disco recién sacado en solitario y le dije, ahora no, no me cuadra. Después pasó exactamente lo mismo. Después pasó que yo le busqué a él, años después, dije Iñaki, volvemos a juntarnos. Y no, yo estoy ahora con otras cosas. O sea, ha habido como tres, cuatro intentos, tanto por su parte como por la mía, de volver a juntarnos. Y hace como unos tres años volvimos a llamarnos, Iñaki, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Te iba a decir lo mismo. Y ahora sí, nos viene muy bien en la vida de los dos volver a juntarnos. Para Maya Saizar, vocalista del grupo Es Uno No Regresar a Buga, pues ella asistió en la década de los 80 al Festival de Intérpretes de la canción Festi Buga. En mi corazón siempre, siempre, siempre he estado como una leona, con garras y con dientes, queriendo volver a estar aquí y recordar esos momentos tan maravillosos que viví profesionalmente y de contacto con el público de aquí. Trigo Limpio es un trío trigo que sobre todo emite mucha energía y que lo único que sobre todo hace en vivo es transmitir un mensaje de amor, un mensaje de energía y de modernidad en sus canciones, porque siendo las mismas vais a encontrar una oferta muy diferente y mucha novedad, mucha nueva ilusión y mucho nuevo sonido, gracias por un lado a Santa, por otro lado a Fer y por otro lado a la lógica evolución que hemos ido haciendo estos años. Este grupo tiene un nuevo integrante, quien le aporta un poco de modernidad a las ya conocidas canciones de Trigo Limpio. Me incorporé yo hace tres años y la verdad es que fue, como he dicho en la entrevista, fue muy fácil y yo incorporo, siempre conservamos todo el formato clásico, o sea, las canciones son intactas como son originales, pero incorporamos las guitarras un poquito más fuertes, también toco el banjo también, hay una parte de Medley que hacemos unas varias canciones y meto el banjo de Blue Glass y toco la acústica, eléctrica y bueno, con esas guitarras coge más fuerza las canciones, eso hay que verlo en directo y espero que esté lleno el concierto. Este sábado en la estación del ferrocarril se llevará a cabo el concierto con este grupo que además interpretará canciones del Grupo Bravo. Un grupo de nuestros años de 60, 70 y 80, y lo invitamos a toda la comunidad a que responda a todo este esfuerzo que ha hecho la Administración Municipal y la Secretaría de Cultura y Turismo para invitar a una calidad de este evento con Trigo Limpio. Ese será el regalo de amor y amistad del alcalde John Harold Suárez Vargas para los bugueños. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Bug. ¡Gracias! 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 nacional y de los planes de gobiernos locales de formalizar empresas, dado que se ha encontrado que es uno de los factores que más está afectando la competitividad de los negocios y obviamente la competitividad del país. En cerca de un 40% se ha cumplido la meta de la Cámara de Comercio de Buga en la formalización de comerciantes del área de su jurisdicción. Lo cual nos ha permitido ya en menos de dos meses formalizar cerca de 400 negocios que obviamente estaban afectando el desarrollo normal de los negocios formales y que sin duda van a favorecer muchísimo el tejido empresarial de esta zona. El proceso de formalización busca que los comerciantes comprendan las ventajas de tener sus negocios en las condiciones que determina la normatividad. Con todo el trabajo que se ha hecho, con todas las cuentas que les hacemos, le estamos demostrando que en realidad lo que paga es ser formal. Los altos costos que pagan por unos créditos que les hacen, el estar expuestos a continuas demandas, bueno una cantidad de factores que los afectan negativamente van en contra de lo que puede ser el progreso de su negocio. Este trabajo que corresponde a un programa nacional cuenta con el apoyo de las administraciones locales de la región. Magalí Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad, aproveche los descuentos que ofrece la Alcaldía de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 30 de octubre reciba descuentos hasta del 80%, antes del 30 de noviembre reciba el 60% de descuento y hasta el 28 de diciembre el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Municipal, Buga para Vivir Mejor. Yo Harold Suárez, alcalde. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Créditos Esguerra, el verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11, 961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos Esguerra, nueva sede propia, carrera 11, 961. Teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manejelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años, educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Miga. En Aguas de Muga, S.A. e S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Muga y S.A. e S.P. Responsable con la vida. Vigilado, superservicios. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical, jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en Derechos Humanos, Democracia y Recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas. Nueva sede, calle Octava 1568. Teléfono 237-0534 en Muga. La Alcaldía de Muga. Inicia el mes del amor y la amistad con el mejor regalo para los bugueños. Noche romántica con el grupo Trigo Limpio de España. Estoy queriendo cada día más. Varios artistas en Excel. La locura del amor se cura con amor. Sábado primero de septiembre, 7 y 30 de la noche, en la plazoleta del ferrocarril. Totalmente gratis. La locura del amor se cura con amor. Buga, para vivir mejor. El cariño es como un niño que busca calor. Con Harold Suárez, alcalde. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita. Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante. Comida criolla y a la carta. Mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle Cuarta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima, número 1280. Es un placer continuar con ustedes. La institución educativa Manuel Antonio San Clemente celebrará el Día de la Familia San Clementina. La actividad se cumplirá la próxima semana. La comunidad educativa de la institución Manuel Antonio San Clemente desarrollará durante la tarde del jueves 6 de septiembre la celebración del Día de la Familia San Clementina, en el que docentes y en especial estudiantes homenajearán a padres de familia y acudientes. Esta institución celebrará el Día de la Familia San Clementina. Yo digo que en realidad más que el Día de la Familia, es el Día del Papá, de la Mamá y del Acudiente. A nosotros nos gusta dejar esto muy en claro porque a los estudiantes que hacen parte de la familia ya se les celebró su día. La actividad se cumplirá en el Coliseo de la Calle Sexta, que será acondicionado para albergar a todos los padres de familia en unas condiciones cómodas. Previendo de que nosotros no tenemos un coliseo cubierto, no tenemos un patio cubierto, el sol, la lluvia, no sabemos que pueda interferir. Y entonces le solicitamos al INDER que nos prestara el coliseo, ya nos lo concedió. Entonces estamos citando para que el jueves 6 de septiembre nuestros padres de familia acudan masivamente de todas las sedes al Coliseo de la Calle Sexta. Las presentaciones artísticas correrán por cuenta de estudiantes y algunos padres de familia. Pues los niños que hacen parte del grupo de teatro, del grupo de danza, de la chirimía, las actividades culturales como de poesía, que es muy fuerte también acá, le van a presentar a los padres de familia una partecita de sus mejores repertorios. Entonces eso va a suceder. Muchos padres de familia que son cantantes también van a exponer allá sus mejores galas. Con el Día de la Familia, la institución busca unir a la comunidad educativa con los padres de familia, que forman parte fundamental en la educación de los menores. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga. Si usted tiene alguna inquietud, nos puede escribir a nuestros correos electrónicos bugavision arroba hotmail punto com o bugavision arroba gmail punto com. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!